Mezclando para ti, Andrecito Mix DJ 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 Hola, ¿cómo estás? Júntame, dime, ¿cómo te va? Te han dicho que todo te salió mal Y ahora estás pensando en regresar Las apariencias engañan corazón La vida un espejismo de jugo No niego que tu ausencia me dolió Pero lo fuerte del temporal ya pasó Ahora que quieres volver Ya no te puedo querer Por el periódico de ayer Tu amor pasó de cartel Aunque me jures amor Tu cuarto de hora pasó Por eso no va más No va más No va más Porque tú no supiste amar ¿Qué más da? ¿Qué más da? Una son de arena y otra son de gal Me dices que has cambiado, pero no Siempre la misma historia, el mismo error Promesas y promesas sin valor Te equivocaste Se rompió el eslabón Con un dedo quieres tapar el sol Pero oye, en corazón Por mi favor No niego que me gustas, pero no Tu cuarto de hora conmigo ya pasó Ahora que quieres volver Ya no te puedo querer Por el periódico de ayer Tu amor pasó de cartel Aunque me jures amor Tu cuarto de hora pasó Por eso no va más No va más No va más Porque tú no supiste amar ¿Qué más da? ¿Qué más da? Una son de arena y otra son de cal Lo siento mucho corazón Tu cuarto de hora ya pasó Si un día fuiste mi sol Hoy solo eres carbón Lo siento mucho corazón Tu cuarto de hora ya pasó Aunque vas de otro color Te conozco, camaleón Andrés Tito Mix Parece un guiñapo Un fantasma en Halloween Se le dibuja una mueca En su cara de arlequín No va matando la idea Que esté casada y sea feliz Llega la barra, pide un trago Y no vuelve a sonreír Hay, hay hombre Que dolor más grande y criminal Que cargue ese hombre Quería ser libre Para sentirse seductor Pasará la historia con los honores de un playboy Ser el bravo del barrio en las cosas del amor Por eso fue que la mujer lo abandonó Cantinero, sírvame la otra por favor Que no aguanto más este dolor Y por eso lloro Cantinero, si me ves llorando le diré Por tirármelas de seductor Me he quedado solo ¡Ae, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Que cargue ese hombre! ¡Ae, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Que cargue ese hombre! ¡Vaya! ¡Qué dolor más grande! ¡Ay, ay, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Que cargue ese hombre! Quería ser libre para sentirse seductor Pasará la historia con los honores de un playboy ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Ay, ay, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Que cargue ese hombre! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor más grande y criminal! Aturdido y abrumado Por los estragos del alcohol Se ve siempre en la cantina A ese pobre perdedor ¡Que cargue ese hombre! Andrés Tito Mix Yo ya había jurado que no iba a entregarme nunca otra vez Yo ya había perdido toda mi esperanza, toda mi fe Toca el amor a mi puerta y pregunta si puede pasar Y el corazón que me dice merezco otra oportunidad Y hoy visto de gala mi ilusión para darle otro comienzo Mis labios ansían el sentir el calor tibio de un beso Y haré lo que hace tanto tiempo debí hacer Voy a entregarme en cuerpo y alma Daré bien la suelta al corazón Sin pensar en el pasado tal vez Llegó la felicidad la que tanto había soñado Y hoy haré lo que hace tanto tiempo debí hacer Voy a entregarme en cuerpo y alma Llegó el amor Llegó y hoy haré lo que hace tanto tiempo debí hacer Voy a entregarme en cuerpo y alma Llegó el amor Llegó el amor Hace tiempo que no me enamoro Hace tiempo que tengo el corazón muy solo Voy a entregarme en cuerpo y alma Voy a entregarme en cuerpo y alma Cuésteme lo que me cueste No me importa si otra vez yo lloro Voy a entregarme en cuerpo y alma Esa fusión ya la vi Sería la segunda tanda Hace tiempo que no me enamoro Llegó el amor Y yo voy a ser feliz de todos modos Voy a entregarme en cuerpo y alma Viva Viva Si quiere el amor que venga Si quiere el amor que venga Que venga y no se detenga No voy a ser egoísta, que entregaré lo que tenga Si viene el amor Si viene el amor Andrés Tito Mix Amiga déjame decirte todo lo que siento Y ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mi Que locura fue enamorarme de ti Y me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Andrés Tito Mix Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Que sea tan solo de los dos Y cuando venga la aurora llena de goces Juntos, solos tú y yo Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón